A ver, ¿qué hay ahí? ¡Damián ya tiene su primer computadora! ¿Para vos? Esta computadora es para vos. Vamos para allá, es tuya, ¿eh? Están los hermanitos. Casi una cara. Esta es una computadora para vos. Acá dice todo lo que hay ahí. Bueno, te regala una computadora con una tableta gráfica bambú y materiales de dibujo como para que puedas hacer todos los dibujos así que se dice a mano alzada. ¿Está bien, maestro, que se dice de esa manera? Para que puedas diseñar todos los dibujos y ser un excelente... ¿Estás contento? Sí. ¿Estás muy serio? Pero no sé si es lo que te gusta. Sí, le agradezco mucho por todas las cosas que me dieron, todo. Gracias. ¿Te imaginabas hoy a la mañana cuando te despertaste que hoy a la tarde ibas a tener la computadora para que puedas dibujar, la beca para que puedas ser un gran dibujante y para que puedas triunfar con tus dibujos? No, la verdad que no. ¿No? No me esperaba nada. ¿Qué pasada? No. ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? Gracias por ver el video.